¿Cómo te llamas? Sorry Uncle. Aún soy Gobi Ba. Hice una canción así que aún soy relevante Tengo que mover el trasero para disimular Quien sea donde cante, de una como tirao la esa. ¿Entiendes? Y cuando hablo, hoy parece que estoy haciendo carreras con agua, brrrr. ¿Y sabías que acabo de tener un bérbado? Si quieres ver como el alimento, veste que te quedas ahí Te mostraré, mostraré, mostraré Por favor no te cuido de saludarme Ahora me escucho como una chica genial Y si me miras, claramente verás Que soy mucho más sexy con mi camincholación Oh no, este es el secreto de mi cara voz Soy la mejor amiga de Rihanna Un contrato es un contrato Esa hay que ocupar las bebidas Haré lo que sea si me pagan por adelantado En serio, no sé ¿Quién es Shakira? En verdad creía que era un video de quecha Espérenme un segundo Espérenme un segundo Necesito nomás que nombrarme una foto para Insta Nos gusta ponernos cosas, cafés A mí, oh no Pero te siento, oh no, que asco Amas tenemos sexo con el aire Alguien tiene un pecto mismo No puedes olvidar por qué te golpeé Ella se mete con mi perra, excepto yo Ni siquiera estamos juntos Oye viejo, estamos grabando un video musical Vete al carajo, Janna se viene con Bresi Pero quiero un Grammy Oh Dios Shakira Acción Ahí está chicos, hecha brumigos Prepárate para que seas demandada No me la robe No me demandes René Solo la tomé prestada Te va a ir muy mal Por este horrendo crimen Nadie se mete con los Mopets ¿Quién va a tomar mi lugar en la voz? Soy Cristina, pensé que la canción no estaba bien Pero no fue la mejor Yo observé toda la semana en los ensayos estudiándola No sé Supongo que esta noche no fue tu noche Quizás la próxima vez pruebas con sabor latino Hey Le pasa algo a Shakira No sé, pero se escucha muy bien esta noche